Si hay más Héctor Abad Gómez en el mundo, esta tierra sería un poquito mejor, más llevadera. No, te daría mil razones, pero mira, pues por apoyar el cine colombiano, por esa frase como de cajón tan, como ese cliché, pues que tenemos los actores y mucha gente que es apoyemos el cine colombiano, no es fácil hacer cine en Colombia, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha plata, requiere mucha dedicación, mucha preparación, entonces por ese sentido apoyemos el cine colombiano, todas las películas colombianas que salgan hay que ir a verlas, hay que apoyarlas y además esta película ha tenido un reconocimiento internacional muy grande, estuvimos en el Festival de Cannes en la selección oficial, se ganó un Goya por película iberoamericana, clausuramos el Festival de San Sebastián, bueno ha estado en otros festivales en la India, creo que también estuvo, ahorita estuvo en el Festival de Barcelona, ganó, creo que otro premio, no me acuerdo en qué otro festival, Marsella creo que fue, entonces por esos reconocimientos también creo que debe generar una curiosidad en el público, por verla, por conocer esta historia tan bonita, el olvido que seremos, y lo más importante, por conocer quién fue Héctor Abad Gómez, quién fue ese señor, quién fue Héctor Abad Gómez, yo creo que todo el mundo debería saber quién fue Héctor Abad Gómez, si hay más Héctor Abad Gómez en el mundo, esta tierra sería un poquito mejor, más llevadera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!